Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, qué alegría que estén por acá en un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión, 25 preguntas sobre Moisés. Comencemos. Primera pregunta. ¿Dónde fue encontrado Moisés cuando era bebé? A. Perdido en el desierto. B. En las aguas de un río. O C. En un pesebre. Y la respuesta es, sí señores, ve en las aguas de un río. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? A. Elías. B. Etán. O C. Se llamaba Amram. Y la respuesta es, C. Amram. Sí señores, Éxodo capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? O ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? A. Hanna. B. Jocabet. O C. María. Y la respuesta es, B. Jocabet. Éxodo 6, versículo 20. También lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los hermanos de Moisés? A. Irene y Aarón. B. Eliador e Irene. O C. María y Aarón. Y la respuesta es, sí señores, María y Aarón, números 26, 59. Y quiero aclarar que en otras versiones, no se llama María, sino Miriam. ¿Por qué estaba Moisés en un río? Ah, porque sus padres lo escondieron ya que lo querían matar. ¿Ve? Porque era costumbre dejar a los niños ahí. O C. porque quería nadar. Y la respuesta es, claro que sí. A. Porque sus padres lo escondieron ya que lo iban a matar. Éxodo 1, 22 al 23. Siguiente pregunta. ¿Quién encontró a Moisés en el río? A. El faraón. B. La esposa del faraón. O C. La hija del faraón. Y la respuesta es, sí señores, C. La hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Quién crió a Moisés cuando era un pequeño? ¿Las siervas de faraón? ¿Su padre o su propia madre? A, B o C. Y la respuesta es, sí señores, su propia madre. Éxodo 2, del 8 al 9, lo confirman. Lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Por qué huye Moisés de Egipto? A. Porque mató a un egipcio. B. Porque no quería ser esclavo. O C. Porque quería volver con su madre. Y la respuesta es, A. Porque mató a un egipcio. Éxodo 2, del 11 al 15. ¿Cómo se entera Moisés de su misión de liberar a Israel? A. A través de un sueño. B. Le habló un profeta. O C. Dios le habla desde una zarza ardiendo. Claro que sí. C. Dios le habla desde una zarza ardiendo. Éxodo 3, versículo 2 al 8. ¿Por qué Aarón era quien hablaba por Moisés? A. Porque era tímido. B. Porque era torpe de lengua. O C. Porque era mayor. Sí, señores. B. Porque era torpe de lengua. Ese era Moisés. Éxodo 4, del 10 al 16. ¿Nacionalidad que tenía Moisés, aparte de ser hebreo? A. Egipcia. B. Babilónica. O C. Persa. Y la respuesta es A. Egipcia. Éxodo 2, del 1 al 10. Vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Quién colocó el nombre A. Moisés? A. Su madre. B. El faraón. O C. La hija del faraón. Y la respuesta es C. La hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿Cuántos años le llevaba Aarón a Moisés? A. Cinco años. B. Le llevaba tres años. O C. Le llevaba siete años. Y la respuesta es Sí, señores. Le llevaba tres años. Éxodo 7, 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre Moisés? A. El bautizado en las aguas. B. El que es sacado de las aguas. O C. El que fue echado a las aguas. Y la respuesta es Sí, señores. B. El que es sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿A qué edad murió Moisés? A. A los ciento quince años. B. A los ciento siete años. O C. A los ciento veinte años. Y la respuesta es C. A los ciento veinte añitos. Deuteronomio 34, 7. ¿En qué lugar murió Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando habló a Faraón? A. A ochenta años. B. Cincuenta y seis años. O C. Setenta y tres años. Y la respuesta es A. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? A. Se llamaba Abigail. B. Se llamaba Lía. O C. Se llamaba Séfora. A. B. O C. Si señores, la esposa de Moisés se llamaba Séfora. Éxodo capítulo 2, versículo 21. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenían los padres de Moisés? A. Eran hermanos. B. Tío y sobrina. O C. Sobrino y tía. Y la respuesta es C. Sobrino y tía. Lo puedes encontrar en Éxodo 6, versículo 20. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? A. Tres hijos. B. Cuatro hijos. O C. Dos hijos. Y la respuesta es Moisés tuvo dos hijos mencionados en Éxodo 18, del 2 al 4. ¿Cómo se llamaban esos dos hijos de Moisés? A. Mara y Gersón. B. Mara y Noemí. C. Gersón y Eliezer. Y la respuesta es C. Gersón y Eliezer. Éxodo 18, del 2 al 4. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A. A. Getro. B. Anub. C. Eneas. Y la respuesta es A. Getro. Éxodo 18, versículo 1. ¿Qué hizo Moisés con las tablas del testimonio? A. Se las entregó a Aarón. B. Las rompió. O C. Las entregó al pueblo. Y la respuesta es B. Las rompió. Éxodo 32, del 15 al 19, lo menciona. Penúltima pregunta. Ojo. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? A. Josué. B. Aarón. O C. Cáleb. Atentos, atentos que la penúltima pregunta. Y la respuesta es sí, señores. Claro que sí, Josué. Deuteronomio 34, 9 lo menciona. Y vamos por la última pregunta. ¿Con quién habló Moisés en el Nuevo Testamento? A. Con Juan. B. Con Pablo. O C. Con Jesús. ¿Qué pregunta tan extraña? Porque Moisés era del Antiguo Testamento. Ya había muerto hace rato. Bueno, tú sabes la respuesta. Yo sé que sí. Sí, señores. Con Jesús en el famosísimo monte de la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 3, lo confirman. Gracias como siempre por haber participado, por estar edificándote con la poderosa palabra de Dios. En este video quiero invitarte a que vayas a nuestro canal para niños. Cristo al Comando Kids. Contenido 100% cristiano. Recuerda, Cristo al Comando Kids. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!